Nos ubicamos ahora en lo que fue la Agroactiva 2017, allí vamos a dialogar con Juan Pablo Guevara, gerente de la firma Valtra, una de las marcas que tiene el grupo ACCO y que presentó allí en la muestra. Estas son las novedades entonces de Valtra para el mercado de nuestro país. En esta nueva edición de Agroactiva vemos que ya en este segundo día el tiempo acompañó mucho y se ve que la cantidad de público es mucho mayor al día de ayer. Donde tanto con la marca Valtra como con Challenger tenemos muchas novedades de productos. Un punto más importante que tenemos hoy por hoy es la serie de tractores BT con transmisión Power Shift automática que hasta ahora la importamos de Brasil. Bueno, ya a partir de este mes la fabricamos en nuestra planta de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Con todos los beneficios que tiene una producción nacional. No solamente desde el punto de vista de disponibilidad de producto, que es muy importante, sino también ya que con un producto nacional uno tiene acceso a líneas financieras con crédito Banco Nación. Por ejemplo, que tiene una tasa del 13,5% en pesos, fija a tres años. Son cuatro modelos, 150, 170, 190 y 220, que cubren una gama potencia de 150 a 225 caballos de fuerza. Vienen equipadas con un motor ACCO Power de seis cilindros, inyección mecánica, que es importante. Tiene una bomba lineal Rex Bosch, el motor realmente es muy confiable, ya están en todos los productos nuestros, ACCO Power. La transmisión es el punto diferencial de estos tractores, ya que es Power Shift automática, con cuatro grupos de marchas y seis velocidades en cada marcha, que te permite tener 24 marchas de avance y 24 de retroceso. Muy fácil de operar, ya que una vez encendido el tractor, no necesitas apretar el embrague, tanto para darle de avance como de retroceso. Tiene dos comandos, uno al lado del volante, que es un reversor hidráulico, y a la derecha tiene una palanca, un mando donde vos vas cambiando los grupos de marcha y también las velocidades, en forma muy fácil, muy sencilla, digamos, ¿no? Cuenta con un sistema hidráulico de centro cerrado, bomba pistón, un caudal de 162 litros por minuto. Interesante para todo lo que es siembradoras neumáticas, de dosificación variable, o mismo de drill, en donde vos necesitas determinado caudal de sistema hidráulico. Bien, y además también están presentando aquí todos los Líneas Challenger, ¿no? Exacto. En Líneas Challenger también tenemos novedades, ya que, bueno, la serie de consechadoras 500C, que se empezó a fabricar en nuestra fábrica General Rodríguez, fin del año pasado, hoy por hoy ya vendimos una gran cantidad y tenemos una muy buena repercusión del público, de nuestros clientes, en donde el punto más destacable, si uno quiere mencionar, es el bajo consumo de combustible, en donde tiene una mejora de hasta un 30% respecto a la serie anterior, ¿no? Clase 6, clase 7 y clase 8, vienen equipadas con draper de lona de 30, 35 y 40 pies. Sí, las perspectivas de crecimiento de mercado para este segundo mitad del año están en línea con lo que venimos previendo. Creo que el productor va a acompañar, digamos, esta necesidad o este buen momento del campo con una necesidad de renovación de maquinaria, sobre todo en lo que es productos con tecnología. Y acompañando a productos de tecnología es muy importante lo que es el servicio post-venta. Tener una red de concesionarios con un muy buen servicio post-venta especializado es fundamental para que estos productos no se paren y sigan funcionando.